Página principal, avisos y notificaciones, adiestramiento, fragmentos de vídeo y fotos de los entrenamientos diarios. Mi casa, fotos y vídeos de educación canina. Primer día de entrenamiento, grabado en exteriores sin cortes o ediciones. Clases en línea, aprende a entrenar a tu perro desde la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!